¿Quién irá, abriendo camino, forjándome como es el destino, alta y hermosa para la humanidad? ¿Quién irá a su nuestro rey entrego completo y me uno a la glacia de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a su suelo cristal? ¡Ese es mi plato! ¿Quién irá a su suelo cristal? ¡Ese es mi plato! ¿Quién irá si su matrimonio ha acabado? Por ese niño que está, solo y sin hogar, esperando que alguien te ame hoy. Hombres de valor, necesitan Dios. Hombres de valor, es un saldo. Hombres de valor, es un saldo. Hombres de valor, necesitan Dios. Hoy vengo dispuesto a cruzar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, hoy aquí, asúme este reto, asúme este reto. Hoy, hoy aquí, hoy aquí, asúme este reto. Hombres de valor, necesitan Dios. Hombres de valor, es un saldo. 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 Hombres de valor, necesitan Dios. Hombres de valor, es un saldo. Hombres de valor, es un saldo. Hombres de valor, es un saldo. Hombres de valor. Hombres de valor. Hombres de valor. La causa del Señor.